La cantante Shakira estrenó la tarde del 11 de enero su nuevo tema musical con Pisa Rap, que tiene múltiples referencias al futbolista y padre de sus hijos Gerard Piqué y su novia Clara Chía. En una parte de la letra, la artista colombiana hace referencia al litigio de la deuda que tiene con Hacienda Española. Muchos se preguntan sobre la deuda que tiene Shakira con Hacienda. La justicia española acusa a la colombiana de haber simulado durante los años 2012, 2013 y 2014 no residir en el país europeo y de haber ocultado ingresos mediante un entramado de sociedades con sede en paraísos fiscales, por lo que la cantante habría defraudado a Hacienda por 14.5 millones de euros. En 2018, la cantante pagó a la Hacienda Española una multa de más de 20 millones de dólares por irregularidades tributarias cometidas en el 2011.